...expositores que estuvieron el día de hoy, gracias. Sí tuvimos el pequeño inconveniente de la lluvia, es algo que no podemos tener en mente, pero sí, vamos a cubrir esas necesidades en futuras ocasiones. Y mejor, gracias a todas las señoritas que estuvieron el día de hoy aquí como un cosplayer. Me siento muy orgulloso, muy honrado de que estén aquí con nosotros. Gracias, de verdad, a cada una de ustedes y a la baronesa. Ok, fotógrafos, gracias, de verdad. Sí, ellas son las estrellas de este día. Les doy un fuerte aplauso porque en verdad se lucen con el hacer un traje, el hacer un maquillaje, el esconder el rostro, el crear totalmente al personaje o igualarlo al 99.9%. Así que, de verdad, de verdad, gracias por esta invitada. Ok, sí, o sea, eso no tiene mucho que ver, pero gracias, gracias por todos esos detalles que también nos dejan conocer de ustedes. Y no solamente eso, o sea, por ejemplo, Yagosha que está con restaurasaurios, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que también hacemos en el detrás de un cosplay, ¿sí? Hoy, ¿qué hora tienes aquí? A ver. Son 10 para las 5. Oficialmente, a las 10 para las 5, se cierra la de las 5 guetanas número 13. Gracias por haber venido. Vamos a seguir tomándose fotos. Pueden tomarse fotos con todas las cosplayers. Recuerden, 14 de noviembre, 14ª edición de la Estación Pugetera. Aquí nos vemos, aquí estaremos. Salud ferrocarrileros con cierre arriba número 20. Colonia Tabacalera, a media cuadra de Metro Revolución. Por favor, no falten. Vean lo bonito que hay. Díganme si no. ¿Cómo no tener ese ánimo de personas que están aquí? Yo sí, porque escucho que no están muy animados. No, no están animados. A ver, aunque sean buenos fotógrafos. ¿Con qué? Más fuerte. Más fuerte, a ver. Una, dos, tres. ¡Uuuh! ¡Horale, ya está chiflidito, eh! ¡Horale, ya está chiflidito, eh! ¡Horale! Ok. Compañeras, chicas, gracias por haber venido. Expositores, gracias. Fotógrafos, gracias por estas fotos. Recuerden, estamos en Facebook como La Estación Pugetera. Mecarnic Toys, en Twitter también como La Estación Pugetera. Y en YouTube, vamos a retomar YouTube también como La Estación Pugetera. Búsquenlos, vamos a estar ahí. Ok, muchas gracias y hasta la siguiente, 14 del 14 de noviembre. ¡Bravo! ¡Uh! Gracias.